¡En la serie! ¡Ese es su parte de las torturas! ¡Ganzos de la Cámara! 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 ¡Ganz Vamos a hablar de alguien que las quieres bastante Que fueron tus madrinas cuando te lanzaste a los medios Como cantante y todo Contale al público quiénes son ellos Bueno mira, creo que me estás hablando de Cherry Sheila, la gemela De ella Ah sí, sí, es de Cherry Sheila Sí, mira, Cherry Sheila, para qué Son un orgullo, Catracho La verdad, un placer también Un honor haber podido trabajar con ellas Aprendí tanto de ellas Son una escuela, realmente son una escuela Y me siento muy orgulloso de ellas Aprendí tanto de ellas También han pasado por tanto, tienen tanta experiencia Y me encanta, me encanta, me encanta Que puedan compartir conmigo Me han apoyado desde el inicio de mi carrera Y la verdad, cuando tuve el lanzamiento A los medios en la campanela Pues también me encantó poder haber trabajado Con ellas, gozamos, reímos, cantamos Lloramos, nos peleamos Y seguimos trabajando juntos Una amistad muy firma Y les deseo también muchos éxitos Sé que vienen con muchas cosas grandes Y sé que nos va a ir bien a los dos A todos los artistas La verdad, les deseo un éxito Porque todos me han apoyado No he tenido problemas con ninguno Y sé que vienen muchas cosas bonitas con ellas Y con todos los demás artistas Para todos ustedes Y me alegra que estén compartiendo aquí con nosotros Porque así como están aprendiendo Quienes son mis amigos Y mi equipo de trabajo Pues ustedes también Están conociendo un poco de mí Para también formar parte de mi vida Y pues también formar una amistad conmigo Y me alegra mucho de que estén acompañándonos Pues sí, entonces Cherry y Sheila también Dicen palabras bastante bonitas de vos Se tienen un gran aprecio Y también pudieron estar en la presentación Ya del lanzamiento del disco Lanzamiento de video y todo Y ahí las logramos entrevistar Así que, ¿qué te parece? Si nos vamos a ver esta entrevista de Cherry Sheila Seguimos y miren nada más Me encontré a una super estrella Que obviamente son una crítica de primera Son Cherry y Sheila Y no se confunda Porque ella es Cherry Y es Sheila Y ya la presenté ¡Yupi! ¿Cómo están chavas? ¿Cómo les pareció el show de Eduardo Rivera? No, súper bien Yo, más que el show en sí Admiro mucho todo el esfuerzo Que Eduardo puso en que esto fuera posible Porque para todos nosotros Hacer shows y lanzar nuestros discos Es un sueño Entonces todo el esfuerzo Y el empeño que él puso para esto Es increíble Me siento muy orgullosa de él Lo queremos mucho Y esperamos que le vaya súper bien en su carrera Más que como críticas Estamos como amigas O sea, sabemos lo mucho que ha trabajado Porque como mencioné Cherry Bueno, nosotros hicimos un concierto navideño Para todos los medios de comunicación en diciembre Porque eran empujantitos Ajá Pero realmente Él va por sí solo O sea, él es una persona bien Bien trabajadora Él es trabajadora Yo creo que eso Todos nosotros como espectadores Lo apreciamos Porque se nota cuando una persona Le ha metido empeño y esfuerzo Y cuando no Así que hay que desearle Toda la suerte del mundo Muchos éxitos Y que Diosito lo bendiga mucho Que sepa guiarlo Por donde tenga que ir de verdad Yo quiero una opinión del video Porque muchos comentarios muy bonitos He escuchado En lo particular me gustó mucho Pero a ver De ustedes De que son artistas Que tienen muchísimos años de recorrido Ya se saben bastantes conceptos Entonces como que ya no cualquier cosa Las puede sorprender Pero esto está bien bonito Entonces, ¿qué les pareció? A mí me encantó Está original Me parece que Douglas Paget Tuvo ideas muy buenas para esto Me gustó que tiene un grado de comedia Muy normal, muy bonito O sea, me encantó A mí me gustó mucho En lo personal Me gustó bastante Es algo fresco Para todos nosotros Así que, sí Me pareció válido Súper, súper bien Bueno, yo los dejo Para que sigan viendo más de Zoom Y ustedes mándenle un saludo Al estilo Sherry, Sheila A la gente que siempre las mira en Zoom Hola a todos Yo soy Sherry Y yo soy Sheila Y les mandamos un beso Un agradecimiento eterno Por el apoyo que nos brindan A todos los que están viendo Zoom Mua Mua